¡No! ¡Bueno! ¡No, muy no! Ahí está el show ¿Pero qué le pasa a este Snorlax? ¡Eh! ¡Es un Snorlax X y Z! ¿Qué pasa, compitrenos? ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Triloke Z! ¡Ahí está! ¡Bienvenidos a esta espectacular serie que os está flipando! Y hoy hay mucho show y también hay un juicio, me han dicho Sí, yo creo... A ver, espero que... Si no lo trajiste abogado, espero que por lo menos te hayas preparado la defensa, Eko Porque... Sí Bueno, fue bastante legal lo que hiciste La verdad es que tengo bastante defensa, no te preocupes Empezad si queréis con vuestros argumentos A ver, Eko, ¿quién dice los hechos? Bueno, de primeras vamos a comenzar diciendo que hay bastantes pruebas en tu contra Empezando con que la gente nos empezó a decir en los comentarios Que aparentemente Eko utilizó un Pokémon muerto ¿Puede ser Pachi o algo así? Mmm, aparte no solo en un combate En varios combates Uy, 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 la sentencia se empieza a grabar Porque lo usó en el primer combate del gimnasio Y lo siguió utilizando después Ajá Pero no solamente lo utilizó en varios combates, sino... ¿El Pokémon murió de una forma natural? ¿Murió por un combate? Bastante natural Mmm, no murió por carta O sea, quedó encerrado en el campo, pero se lo mataron En cambio, mi Bosley... Hoy no se ha preparado el ataque No, totalmente Mi Bosley, que murió con ese mankey, no lo pude llevar al gimnasio Y él sí llevó su mankey Ah, que hubo un efecto de una carta al momento en que murió Claro, un punto de carta Yo acepté la muerte y Eko no Entonces eso es agravante Totalmente Bueno O sea, incumplió una carta Una carta que es... Dos cartas Necesito saber qué opina Cigar de todo esto No, 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 no A ver, a ver, a ver Yo tengo algo que decir Porque esto... Estáis tirando demasiado triple A ver, ¿cuál es tu defensa? Tengo dos defensas Una es... Uy Que yo... En la carta, en mi cabeza, lo que pasaba era como que en vez de morirse mi Pokémon Era el tuyo Es verdad que no era así Sino que era el mismo destino Los dos caían, entonces lo tenía que dejar Vale Ese Pokémon no ha hecho... Nada En toda la serie No ha matado a nadie No ha pegado a nadie No ha hecho nada En el gimnasio 1 Murió Terrible sufrimiento La cosa... La cosa está... La cosa está en que... Ese... En vez de que muera Monkey Pudo haber muerto otro... Claro Pokémon Pero lo hubiéramos revivido igual Porque es lo que hicimos Sí No, Eko, Eko, una cosa Solo tengo una mini duda Solo para ver... Tú estás diciendo que ese Pokémon no hizo nada Por ende no es tanta la ilegalidad Vale Te propongo... Te digo que me contestes una cosa Yo ahora voy por la calle Me voy al centro comercial Y llevo un AK-47 en la mano ¿La uso? No ¿Me detienen? Sí No hay más preguntas, señoría Eh... Caso cerrado Caso cerrado No hay más preguntas Es totalmente ilegal lo que hiciste Solo fue un combate Bueno La ilegalidad está hecha Yo también hice ilegalidades durante un combate Y me acotean las consecuencias Mira, 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 mira Mi consecuencia fue la misma Llevase un Monkey, llevase un Pikachu Y tú te salvaste de seis cuerpos A ver O sea, olvídate Acepto un castigo Pero un castigo leve A ver Yo no tendría problema alguno En poner un castigo leve O incluso Perdonarle la sanción a Echo Sin embargo Bueno El poder La avaricia me puede Yo ya tengo la caja de muertos abierta La avaricia me puede Y necesito que Echo vaya abriendo Poco a poco y lentamente Su PC Vale Propongo lo siguiente yo, eh Voy a proponer porque aquí No me está gustando nada de esto Vosotros ¿Qué queréis? ¿Revivir o robar? No, una cosa Yo creo Que soy el único Que no cometió ilegalidades todavía Todavía Y estoy Y estoy Tiñéndome a las normas de la serie Desde el primer día Creo que me debería llevar Algo más que Oedi Tú te inventas los efectos de las cartas Pedazo de perro Y quieres defenderlo a muerte Y lo dice todo el mundo en los comentarios Así que Chitón ¿Qué es lo que quieres? A ver, venga, pedid algo A ver Uy Ahí hay un polejido Que me correspondía Pero Uy, está evolucionado El más polejido No, sin embargo Fue robo por carta Ahí no toco Yo solamente quiero Revivir a uno Por la cara Yo revivir a otro Perfecto Y Y Eko, tendrás que te dar una ruleta Y matar a un Pokémon de tu equipo Ni de coña Y además Eko Al faltar el respeto a la carta Este capítulo va a tener solamente Una carta Es verdad Es verdad Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí No, no, no Os estáis cebando Os estáis cebando No es posible No, no Eko, Eko Escúchame No, escúchame Hacemos esto Hacemos esto Una revivida cada uno Y tú te llevas solo una carta Este capítulo No lo veo tan descabellado La verdad Propongo lo siguiente Tiramos una ruleta Donde Elijáis O revivís los dos un Pokémon O me quedo con una carta Pero las dos cosas a la vez No Una ruleta con las dos opciones Eko O sea Nada te afecta a ti Negativamente En este trato Que vosotros estéis mejor Cuando voy perdiendo la serie Es por supuesto Hombre, pero es un cuerpo chiquito Yo voy a revivir al hudhud hielo O sea, tampoco Es un cuerpo chiquito No queréis show No queréis show No queréis show Acepto los dos Pero me voy a portar fatal En las próximas negociaciones Aviso Ala Bueno Arania Vuelve a estar viva Acaba de ser un robo histórico esto Perfecto No, ¿qué hubiera pasado Si yo hubiera usado El sudogudo ilegal en el gimnasio? Porque me podría haber callado Como una rata Y no lo hice Bueno, hablando de eso El sudogudo Que podías haber tenido Y que no tuviste Ya, no lo digas Da igual Nadie le interesa Ya está Ya está Dejemos Pasemos página de eso Ya está Es pasado No pasa nada Chavales Bueno Con el dicho esto Chao 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 Vamos Girando Girando la ruleta Uy, 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 uy Uy Ay, si me tocan las mismas, tío Va a pasar como en el tetra Ay, qué pena Me tocó la mejor Uy, 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 uy Bueno Bueno Segunda carta para mí Para Oedi Vamos, Oedi Eso, eso Exacto Espero que tu ruleta Esté muy quieta Y no gire Está totalmente inmóvil No está girando Perfecto Y la ruleta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y esto? Uy, está bien Está bien Bueno, chavales Procedemos a empezar el capítulo de una vez Porque llevamos aquí 40 minutos Simplemente hacemos gilipollas Sí Me parece bien Lo que hay que hacer es Capturar para empezar, creo Ah, no, 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 no Hay texto Porque hay un Pokémon Pero ¿Dónde estáis? Hay historia Hay historia ¿Dónde está? ¿Dónde está Pachi? Pachi está por la ciudad Pero tienes que salir por la izquierda Y tirar hacia la ruta 7 Porque Tenemos un Pokémon Roto No sé si recordáis En el episodio anterior Pero hubo un texto Que nos decía Alerta Hay un Pokémon Completamente broken El Snorlax Así que Ah, no podemos ir a la ruta arriba Sí o sí Hay que romperse el texto Exactamente Te lo vas a zampar, hermano Claro que sí Perfecto Bueno ¡No! ¡Bueno! Ahí está el show ¡No, bueno! ¿Pero qué le pasa a este Snorlax? ¡No! ¡No! ¡Eh! Es un Snorlax X y Z ¡Mira el barrigón que tiene! Y este es el Pokémon Super peligroso Pero si no puede ni levantarse ¿Pero qué dices? Si es como una montaña Corta el paso por completo También os digo una cosa ¿Qué es más fuerte? ¿Snorlax o ese puente de madera? El puente de madera Te tengo un problema Espero que nadie use la Pokéflauta Que nadie se toque la flauta, chicos Eso es Todas las manos arriba La sigues teniendo guardadita, ¿verdad? ¿Y la flauta? ¿Cómo? ¿Cómo? La flauta, ¿no? Pues ahora que sale el tema Me temo que no La perdí hace tiempo Se me olvidó en los jardines del palacio Cuando volví ya no estaba Vale, quiero a los jardines A buscar la Pokéflauta, chavales Eh, los huellos de Kellen ¿Qué es la Pokéflauta? Uy, uy, ¿qué le va a mostrar? ¿Qué le va a mostrar? Tranquilo Pues es un instrumento Que suele despertar A cualquier Pokémon Pero por suerte Se perdió en el palacio Zenith Pero este Pokémon No se puede quedar aquí para siempre Vamos a por ella Traspasado El palacio Zenith No está lejos Se halla en uno de los extremos De la ruta 6 Además A lo mejor Podemos descubrir algo más Sobre este Pokémon Hay cosas Hay cosas, chicos Preparaos porque Este Snorlax Oye, oye, oye Era una forma X, Y, Z Nunca jamás Habíamos visto esa forma Gol Eso puede implicar Bastantes cositas Así que Vamos a empezar Yo creo Con capturas, ¿no? Eh, aquí sale Pokémon En las hierbas Pero esperamos a capturar Sí, esperamos a capturar Bueno, a la meda del palacio Bueno, bueno Uy, uy, uy Qué olor a Shiny Tú crees Qué olor a Shiny Yo salgo ya Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Bueno! Ekans regional Qué facero que está Muy facero Con intimidación Y a mí un Spur de pinga, tío El mío no tiene intimidación Bueno, el nombre de mi Spur Se lo lleva a Deikant Grande Deikant Grande Deikant El mío se lleva el mote de Tama Grande Tama Grande Tumbo Eh... El mote de este Ekans Se lo lleva a Pinadero Grande Tama Grande Tama Grande Tama Grande Tama Grande Tama Segundo... Ah, ahora sí tengo un equipo completo, claro Con el Ekans Claro que sea Me das un poco de asco El mío no salió con intimidación, eh Hay que decirlo Probablemente el tuyo tenga autoestima Algo roto Segundo Pokémon ¡¿Cómo?! Un inkada Que me comió combate Uy, modelo Claudia Ojo a la modelo, eh Ojo No te había visto antes Ige de la modelo que hago Perfecto Ige de la pinita Ige de la entrenadora No, bueno Ojo Vuelve Vuelve Mi peor pesadilla Mi peor pesadilla Pero mira a Deikant Si tuviera a Deikant en el gimnasio Lo flinché además No, paraliza Paraliza por la vida No, va volando Va volando Deikant va volando Deberías hacer este combate Pero bueno Paso Bajo ningún consejo Ahí se va a quedar Puedes capturar Si quieres Oye Acabas de romper Una norma de la serie Que es que cuando No, literalmente O sea Me acabas de pasar Por el forro de los cojones Tío Qué barbaridad Un combate Totalmente opcional Qué barbaridad Tío Cómo le faltáis El respeto a la serie Es increíble Solo podemos esperar Que el combate Era una mierda Y que te salga Un Pokémon de pinga ¿Vamos? Claro Oh Ninkada Como el mío Perfecto Me gusta Me gusta Bueno Tendré que empezar A pillar motes Del capítulo En vez de inventármelos ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no inventármelos Pero los que me vienen A la cabeza Así de Twitch Voy a ponerlo Tal cual este fragmento Pero en serio No, a ver Les dije a los de Twitch Que les iba a dar a ellos Los primeros motes Los que están siempre en Twitch Preferencia la plataforma Morada por encima de esta Chavales Apoyada a Oed y a mí Los perros venaderos Exactamente Nuestras membres Si hacen YouTube Vale más Que las suscripciones En Twitch De Pachi Perfecto Te recomiendo No poner muchas veces Twitch en el capítulo La verdad que sí Va a ser una putada Para todos Hermanos Bueno gente El mote de minicaso Lleva payito Grande payito Que comen todo En el capítulo 2 Como te interrumpe El mote de minicial Es Joel Grande Joel Y esta pisada Que me acaban de hacer En mi capítulo Pero O sea Totalmente Se han leído el mote perro No Vaya Ay como no lo voy a hacer Ese combate El karma Se comió un combate A ver si lo máis A ver con Rafa Nada más era Día soleado Bueno Llamarada ahora A ver Relivo No bueno Bueno Se me complica Loadred Bueno Es tremendo por favor Bozarrón Bozarrón ¿Por qué tiene un loadred? A ver Bozarrón Bueno Bueno Bozarrón Bozarrón Bueno ¿Cómo? Eh Eh ¿Cómo? ¿Lo mata? No, no No, no No, no ¡Bueno! Un trapuño Tengo algo de ataque rápido Ah Venga Hombre Cierro Chambea Ponga a través de prioridad Hombre Muy fácil Este juego Muy fácil Cuidado Mira lo que me acaba de salir ¿Cómo? ¿Cómo? De la hierba De la hierba De la hierba Samuel Tremendo spoiler No Un Samuel Samuel Con bastante hiperactividad Por lo que veo Sí Estaba bastante cocaíno humano ¿No? Me salió de la hierba De estos que se movían Qué barbaridad Chaval Y no lo puedo capturar No lo puedes capturar Era el tercero de ruta Qué pena Ah Ese es el que está Escripteado ¿No? Podría salir a todos Pero lo hemos esquivado Chavales Antes de nada Voy a canjear cartas Antes de este combate Contra Snorlax El cual tenemos que Derrotar Voy a canjear carta A ver Apache ya lo focuseé El capítulo anterior Echo esta vez No, no, no Todos los capítulos Me voy a focuseando No te equivoques Echo esta vez Te toca a vos Perdón A ver Tengo la carta de La cara de Echo es el que tiene Tiene contraataque O algo así Cuando Echo está tranquilo Quiero ver la carta Porque tiene contraataque O sea, aparte Puso la cara de Claro, sí Está muy tranquilo Echo Tiene contraataque Quiero ver Quiero ver de qué eres capaz Perro, quiero ver Venga Tengo la carta Otra vez La carta de Desi Duai De puntada sombría Que lo que hace es desintegrarte Qué pesado con la puntada sombría Te tocó Te desintegro Un objeto Ok No me gusta ese Eviolite Que tenés en la mochila Increíble Increíble Que me quites el Eviolite Tío, a mí me tiró Maxi Pepita Y restos Sí, sí Los restos estaban muy rotos Nos va a dejar Nos va a dejar Sin objetos, tío Qué barbaridad O Eddy Hay que tirarlo Tira Ay, bien tirado Muy bien Muy bien O Eddy Uy Uy Ah, no Has usado tu otra carta Ya uso yo la mía después Sigue, sigue Uy No, no Sigue Yo no voy a usar más Yo no voy a usar más Vale, pues entonces O Eddy, por favor Avanza el texto un poco Vamos a verlo Vamos a disfrutarlo Y cuando te diga De tocar la flota Le dices que no Porque vas a tener que hacer algo Ay, no me la contes Venga Eh No, no Vamos con el texto Vamos con el texto No te preocupes No nos salimos de Pachi Que Pachi está muy tranquilo Pachi Yo tengo mis dos cartas Pachi va ganando Que conste Sí, no Vais a estar Toda la serie Pachi va ganando Pachi, lee, lee, lee Anda, vosotros dos de nuevo ¿No habréis conseguido por un casual Encontrar la Pokéflauta? Ah, ¿quieres decir qué? Tienes que darle que no, Eddy O Eddy tienes que decirle que no No encontré la Pokéflauta Exacto Vale, ahora pausamos el texto Enseñame a tu equipo No No Eh Voy a usar mi carta De ¿Eh? Sí Esto ya lo leveleo yo Robo nocturno ¿Y eso? Una carta Robo a un Pokémon Que roba a un Pokémon No ¿Para siempre? Por supuesto Igual que me llevé Al Pidove Me voy a llevar Polegiro A ese Tama Intimidadero Aunque yo también tengo Oye Oye Que perro No tengo seis Pokémon Perfecto Oh, que evoluciona Antes del Snorlax No me lo puedo creer No, no, no Eh, eh Está en la transmisión En pausa Yo no le creo nada Está haciendo trampas Ah Perdón, perdón, perdón Aquí lo tenéis Ay, 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 ay Casualmente Casualmente ¿A qué nivel los tenéis? Al 20 21 22 ¿Cómo? ¡Bueno! No, ilegal Level cap es 20 Casualmente justo le evoluciona al 22 Ay, qué casualidad No lo sabía Pero tenía todos los al 22 Y le he puesto al 22 No es más ¡Bueno! ¡No, güey! ¡Qué guapo! Es siniestro 100% Épico No, está muy ardo Es siniestro 100% Y aparece el colmillo hielo ¿Cómo te lo voy a robar? Ay, no Va a tener mandíbula fuerte, seguro Igual puede tener mandíbula fuerte Ah, pues no sé si me renta llevar colmillo hielo, la verdad ¿Cómo te lo voy a robar? Bueno, ¿cómo lo voy a recuperar a mi Tama? ¿Tú crees? Es que él tiene dos ahora Aprende todos los colmillos Aprende todos los colmillos Es colmillero Ay, ay, ay No, ese bicho con triturar va a pegar como auténtico camión, ¿eh? Sí, sí Sí Triturar, perfecto Triturar, no, bueno Está claro Oedi, Oedi, hay que ir a por Echo Sí, sí Increíble este bicho Tengo dos Si me matáis uno, tengo otro Bueno, te robamos los dos Perfecto Bueno, intentadlo Venga, cracks Y mi polegio también A mitad del equipo de Echo Es equipo mío Perfecto Le estoy tocando la Pokéflau del Karateka A ustedes también Gracias Así podré destruirla ¿Cómo? No Debes tocarla Con nosotros aquí no habrá problema De acuerdo Pero es probable que se ataque contra nosotros Bueno, está un poco mal escrito Que se ataque contra nosotros con toda su fuerza ¿Seguro que queréis que la toque? ¿Estábamos hablando de la Pokéflauta o...? Estábamos hablando de la Pokéflauta, chicos Sí, queremos que la toque Qué alegría volver a alterarla en mis manos Queremos que me la toque ¿Cómo? Qué alegría volver a alterarla en mis manos Me recuerda a mi... Bueno Bueno, al lío ¿Cómo? ¿Cómo? Y ataca con furia desatada La música Qué bárbaro ¡Bueno! ¡No, bueno! ¡Qué bueno que esté el... ¡Un Z, A! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Qué locura Z, A Z, A 0, 0, 0, 0, 1 ¡Ey! No lo intimidé ¿Por qué? Ah, no tengo intimidación Claro ¿Cómo? Hermano Está fusionado con cigarras Y belta Y yerneas Ah, está loco, tío No, está muy nardo Está completamente loco este bicho Vale, bueno Es un boss Lo que tenemos que hacer es derrotarlo ¿Vale? No se puede capturar No le pego nada Hay que derrotarlo ¡Sangre! ¿Cómo? ¡Sangre Z! Boss piso Oh, iba a ser tu capinguero ¿Sería tipo normal? Tiene mucha pinta de normal, ¿no? ¿O no? ¡Sangre Z! Supongo, voy a meter drenadoras, tío Si no Eh, sí ¡Amnesia! No, amnesia Solo tira bostezo El pedazo de perro Se me complica Fierro, Fierro, Fierro Acá Acá se te fue un poquito Fierro, ¿qué hiciste? Ay, evita las drenadoras Yo no tengo drenadoras Dos turnos paralizados No, y me duermo Y me duermo Disfrútalo, Pagis ¡Lengüetazo! No, tiene lengüetazo Amnesia Me paraliza turno uno Amnesia de nuevo Vale Ay, me paralizo No, despiértate, Bulba Tiene Despiértate, por favor Cuál de las drenadoras Vale Bien, se las cuelo Menos mal A las drenadoras Me se hemos colado todos, ¿no? Por lo que veo Bien Sí Todo bien Dos amnesias lleva O sea, a ver cómo me lo cargo Uff Tiene lengüetazo para mi Sheddy Inshah Que por cierto Me puse Sheddy Inshah en el equipo Me alegro que tenga lengüetazo Bien, Fierro, chambeando No me alegro nada Claro, tiene amnesia Y con el Sangresita Te va sacando vida Bueno, bueno, bueno Claro, claro, claro Está muy guapo esto Solo espero que no tenga Claro, ¿qué tiene para pegar? Solo lengüetazo Y guardia baja Ah, vale Entonces no O sea, entonces no Bueno, le voy a bajar el ataque Al mínimo con Daykant Y literalmente que se vaya muriendo el solo Claro, claro Lo tengo más seis en defensa especial Se tiró tres amnesias Nah, pero si le ha puesto lengüetazo No pega nada Bueno No sé, pero me paraliza Me está tocando la pinga Fierro, Fierro Nah, pero bien drenado Bien drenado Está controlado Está controlado Qué bueno que está el diseño Eh Un aplauso para Fierro El pedazo de diseño No tiene sentido Además Además Este diseño Me consta que lo hizo en tiempo récord Rollo Tuvo una tarde para hacerlo Nada Qué barbaridad Muy goto Qué barbaridad Y poco se habla que no es un Snorlax Es un ZA0001 Exactamente Es una versión Tocha De Snorlax Cuidado Ay, ay, ay Cómo quiero un Munchlax ahora Buah Por lo que sea El que lo mata primero Eh Revive un Pokémon, ¿no? El que lo mata primero Revive un Pokémon Perfecto Muerto Snorlax ¿Cómo? Estoy realmente esperando a que se muera No hay nada más Es espectacular Nada muy fácil La verdad que Las Ríos de Snorlax Quiero más de estos Pero que estén demasiado rotos Que sean difíciles de verdad Ha sido más difícil Ha sido más difícil El Fione Del desafío Que el Snorlax ZA Pero escucha Pongo esto a cámara rápida Y hacemos el combate De la izquierda Que es el combate doble Guapo Esto ha quedado guapo No, yo no lo podría Esto en cámara rápida ¿No? No, es un Snorlax Nah, muy muerto Snorlax Nah, muy fácil Muy fácil Nah, cierro Eh, como que cierro No tiene punto medio O se pasa muchísimo Con el gimnasio O es un Snorlax chiquito Tranquilo Sí, Snorlax Este Snorlax Pobrecito, eh Bueno Pobre, pobrecito Ha huido en dirección A la montaña Uh Increíble Habéis derrotado a Snorlax Forfru A ver ¿Cómo? ¿Ojo? ¿Qué le pasa a este? El propietario del palacio Habéis derrotado A ese temible Pokémon Mil millones de gracias Con ese bichaco Cortando el paso No podía traer Mi preciada estatua de Vaporeon ¿Cómo? ¿Pachi? ¿Pachi? ¿Eres tú? ¿Pachi? ¿Pachi en un futuro? No es que no me guste Mi Forfru Pero no es tan suave Ni tan azul No, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno A vosotros nos gusta Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor? Aléjese Yo a este no le doy la mano Pues venga Venid que os enseño mi colección Tengo póster Figuras Bueno, Spachi Galletas Disfraces, juguetes Soy fan número uno Menudo cajero Está enfermo Está mal de la cabeza Uy, uy, uy ¿Sabías que en términos de reproducción? No, basta de Vaporeon ¿Cómo? Lo importante es que todo ha salido bien Me pregunto ¿Qué es lo que nos aguarda ahora Que Snorlax no bloquea el paso? ¿Qué emoción? Bueno Perfecto, chicos Bueno lo que nos aguarda Nos aguarda Un buen me gusta Que no pedimos me gusta, muchachos Exactamente Reto de 3.000 me gustas En todos los episodios Era antes en los primeros Pero ahora va a ser En todos Exacto Muchachos Tengo que canjear Mi última carta Del episodio del día de hoy Que tengo la carta de Captura extra Ah, qué Tengo la de captura extra ¿Y saben qué pasa? Que veo un Samuel Z por ahí Veo un Samuel X Era forma X Así que Tiene tanta suerte Con las capturas Con las cartas Es una locura Y dice que va perdiendo Que no sé qué Así que voy a buscar A Samuelcito Que está por acá Lo buscaré fuera de cámara No, no, fuera de cámara No, no, no Busca, busca Busca Que te puede salir otro ahí A ver, a ver, a ver Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Está, pero una cosa ¿Qué es? Samuel es Darmaitan Forma de aquí Forma Sí, ¿no? Forma Benípede, ¿no? Ah, vale, vale, vale Forma UB de Benípede, ¿no? Vale, vale, vale Bueno, ahí disfruta al perro Y quería hacerlo fuera de cámaras El tramposo Vale, vale Es bastante tramposo ¿Esto cuenta? Por supuesto que cuenta Cuenta bastante A capturar un Benípede Perfecto Está raro, Samuel Z Está raro La forma regional de Samuel Está rarete Bueno, yo voy a capturar aquí Entonces Vale, yo también Yo voy a capturar por aquí Entonces Oye, tú tranquilo Disfruta de tu ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Horda! No me lo puedo creer ¡Qué bueno que está Pip-Block! ¡Oh! ¡Y Tortuix! ¡Un Shiny! ¡Un Shiny! ¿Le sale un Shiny? ¿En serio? ¿En serio? Oye, de verdad Puedes parar con los putos Pero no cuentan las hordas No vale ¡Le sale un Tortuix Shiny! Pero no cuentan las hordas ¿No? No, no cuentan Por la cara, ¿no? No, o sea Nunca cuentan Digo, yo puedo capturar Este Pip-Loop No, no, no Las hordas nunca contaron Claro, pero si hay Shiny ¿Cómo hacemos? Claro Un Shiny, chicos Tío, para con los putos Shinys, tío De verdad Basta de tocársela a Echo La Rota bien En dos series llevas tres Shinies, tío Eh, la verdad Sí, sí Un poco preocupante Qué barbaridad Lo que pasa es que lo malo es que Las texturas no están cambiadas Para el Shiny Por tanto No se ve O sea, sé cuál es Porque lo he visto salir Pero no se aprecia Realmente que es Shiny Perfecto El mote de NPD Se lleva el mote de A-Pro Grande A-Pro Yo le pondría a Samuel A-Pro No, para nada Samuel es especial Bueno, a mí me salió un Sprinty Bueno A ver Mi Pokémon de ruta A ver Me gustaría que también sea un Turdy Shiny La verdad Otra hora Un Minchi Bueno, con experto, eh O encadenado Bueno Bueno No está del todo, man Bueno El mote de mi Sprinty No Shiny Se lo lleva Dart Grande Dart Grande Dart El mote de mi Minchino Se lleva el mote de Ushio Ushio Espero que estés bastante roto Ojo, Ushio Le puse mote en el letroque El motecito del Turty Shiny Se lo lleva Greninjaruto Greninjaruto Increíble Grande Greninjaruto De verdad Es increíble Segundo Pokémon de ruta Que va a ser un Shiny Además yo estoy esperando El Shiny del capítulo 1 Y ahí Coletopan 2 Ay, de verdad Vaya capturas de pinga, teo Onfla, bebé de pinga Vaya capturas de pinga, teo ¿Nos damos la mano entre todos Y escapamos de uno? Por la cara No, no, no Ay, que... No Nah, Echo nunca Nunca quiere dar show, teo Es el anti-show de la serie, teo ¿Qué anti-show, Echo? ¿Qué anti-show, Echo? A ver, voy perdiendo la serie Me duermo Por favor Me duermo con Echo Echo va a estar llorando toda la serie Que pareces Pachi Sí Sí, sí Increíble, teo Cuando me hacéis focus sin necesidad De hecho Me daría asco estar en la econeta Me daría vergüenza Pues hay más gente de lo que parece en la econeta Espero que no Pero te daría, te daría Eh, Eddy, te daría asco Asco, vergüenza Me sentiría sucio Bueno El mote de Milumais No shiny Se lo lleva Tiago El mote de Mifla, bebé Tampoco shiny Se echó el mote de Ivancito Que en los comentarios Le faltó bastante el respeto a Pachi Y por lo tanto se merece mote Grande Increíble Yo no sé de qué os quejáis Si tampoco el que yo doy capturado es shiny Se lo voy a poner a Nicolás Tudor Grande Tudor Grande Tudor Grande Chicos, yo En pro del show Creo que deberíamos hacer este combate No, no, no No, no, no Porque no Escúchame Queda pocho el cap Queda pocho Te lo voy a robar Cuando me robaste a mi Tama Chicos, yo lo haría Bueno Que dejan un like Yo tengo dos cartas aún, tío Y que dejan una membresía Si quieren que hagamos el combate doble En el estreno Quiero que Ahora mismo caiga una membresía al estreno Exactamente Si no cae ahora No captures el fla bebé Venga Exactamente Le damos Cinco Cuatro Dejar de llorar membresías Dos Uno Membresías Muchas gracias Por esa membresía Muy bien Gracias, expagetti Que te has suscrito otra vez Grande, sexpa Como no caiga membresía Vamos a quedar muy mal Vale Y el bote de fla bebé Se lo lleva Miguel González Enhorabuena Miguelito Un fla bebé Ni tan mal Shiny Como lo está buscando el perro Casi Es que sabían que hay una probabilidad Del 50% Que aumenta Si uno grita shiny Antes de que salga Vale Antes de irnos Tengo dos cartas Pero voy a hacer una confesión Me voy a abrir de corazón con vosotros Hoy Tiene que ser algo Las dos Cometí una mini ilegalidad No sé cómo No sé cómo De verdad No lo sé Pero mi furfro Llevaba los restos puestos Los restos desintegrados Cómo fue que dijo Pache Al principio del capítulo Que todavía no había cometido Ilegalidades Todavía Entonces me callé Como una rata Y ahora Y claro En cuanto me di cuenta Lo saqué del campo Y ahora tiene una vallaranja Equipada Ah pero se curó Un turno Un turno Un turno Se curó un turno Y lo cambié en el campo Está Robarte un Pokémon Y matarte dos Eh no 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 Eh no 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 Escuchadme No 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 Escuchadme Mi legalidad es Es mínima En comparación a las vuestras Pero al fin y al cabo ¿Se incumplió una carta? Pache Te voy a poner un ejemplo Si yo voy por la calle Con un AK-47 No pero escuchad Escuchad Fue totalmente Sin querer No sé por qué tenía los restos puestos Y en cuanto me di cuenta Lo saqué del campo Y se los quité O sea Porque no los desintegraste Cuando te lo hicieron Exactamente No sé Es que no sé lo que pasó Eso quiere decir que no cumpliste La norma de la carta Claro Faltado el respeto Vale os propongo Os propongo Os propongo Como Más o menos Fue parecido a lo de Echo Aunque lo de Echo Fue más grave De decir Os propongo que ribáis Un Poké Y en el siguiente cap Tengo una carta Igual que Echo Para mí el Furfrú ese Debería morir No venga chi Venga hombre Esto es una polla Te jode Tú no ripeaste Por hacer trampas Tú no ripeas Por hacer trampas Y te murió un Pokémon No, no, no Acá nos ponemos serios Para negociar No, no, no Nos ponemos serios Para negociar Voy a llamar a Cigar De un segundo No, no Este combate Va a ser Mucho texto Este capítulo Va a ser Mucho texto Yo creo que Está bien así Revivís un Poké Y yo en el siguiente cap Tengo una carta Es lo mismo que Echo ¿Qué opinas? Echo ¿Qué opinas? A ver Es que se me incumplió Mi carta Sí Pero fue Me curé Ocho PS O sea Ocho PS Que pudieron haber sido clave Sí, claro Tenía full vida, tío O sea Bueno Hacemos esto Echo río a uno Yo río a otro Y Pachi en el capítulo Pierde una carta Yo creo que así está bien, ¿no? O sea Igual que Echo Ok Ok Sin embargo Aparte Aparte Lo dije No me pillaron O sea Eso reduce condena No, no, no Si tú te entregas a la justicia Reduce condena Sí, sí, sí Después de matar a una persona La condena sigue siendo bastante alta Sí, sí Pero se reduce Se reduce No se reduce nada Vale Y tiro Tengo dos cartas yo todavía, ¿eh? Así que Abrir equipo, por favor Bueno, antes ¿A quién revivís? Sí, claro Yo qué sé Ay Nos vamos a matar Me voy a ir al PC ahora Venga Bueno, pues tiro mi carta Retirada No Como no hacemos combate Pues nada Me la como Y tiro mi otra carta Que es bastante buena Que se llama Fortunator Me genero Un Pokémon Otra vez ¿Cómo? Qué pesado con la ruleta ¿Ruleta? Ruleta Es Es Generar seis Y una ruleta después ¿Por qué cojones tenía los restos en el surf? Lo sigo sin comprender Es que lo saco contra Snorlax Veo que se cura Y yo ¿Qué? Y veo Se ha curado con restos Y yo ¿Qué? Ah, que además fui contra Snorlax Por eso quería hacer el combate Para que fuera más largo el cap Y eso lo cortara Si nadie se da la cuenta Él diciendo Él diciendo Esto ponlo a cámara rápida Claro, claro Por eso quería poner Snorlax en cámara rápida Claro, claro Me quise salvar No bueno No bueno No, o sea Esto hace que el castigo Tenga mucho más sentido Encima quería hacer Trampas total Qué guarro No bueno En la guerra todo vale De guarreco a guarripachi En la guerra todo vale A guarro 66 Bueno A ver ¿Cómo es esto? Seis pokémon De diez regiones Está configurado Perfecto Pachi, cierra los ojos Que no quiero que lo veas No quiero que lo veas Va Oedi No, no, no Hay uno que no me gusta Hay uno que está muy roto Los demás son todos pinga Los demás son todos pinga A ver Un polegío Son todos pinga En verdad Ya, realmente Realmente el Arkeops Con la habilidad que tendrá Igual está tocada aquí Cuidado La habilidad también Venga perro Mi pokémon es Sincai Respondón Vamos Pum A girar Cierra ojos otra vez Vamos Respondón Un chiquito goldín Un goldín No me la pongo No, no, no No, no No, no Se queda Se queda Se queda Al palo Se queda Se quedó Al palo Y afuera Bueno Suana No puede tener No puede tener No Es un chiquito No es peliper Por lo que se ve Es una pinga Perfecto Es un dacle muy chiquito Bueno Pues nada chavales Hasta aquí El episodio de hoy Hemos tenido robadas Hemos tenido tilteos Hemos tenido Desintegraciones De todo Un Snorlax épico Reventa el botón de like Y nos vemos Pasado mañana No, que coño El lunes En el canal De Oeddy Chao Chao Acá He cometido un corte Esperame 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 Después del Sin embargo He cometido un corte Sin embargo ¡Suscríbete al canal!